¡Qué linda Felicia! La verdad que la hemos pasado muy bien durante varias semanas gracias al equipo de militantes del Frente Portense Humanista y Social y este local hermoso que hemos sabido convertir en una sala de cine para disfrutar entre todos. Hoy hemos tenido otro récord de concurrencia que estamos muy agradecidos con todas las familias. Entonces, mientras organizamos el sorteo quería recordarles que el próximo sábado 28 llega a la ciudad el Parque Magenta. Es el nombre de un parque hermoso con muchas diversiones y además servicios de salud como odontología. Es una gran donación y servicio que presta el diputado Luis Rubeo que lo está llevando a distintos puntos de la provincia y por la vinculación que tiene con el concejal Jorge Rubeo y con Luciano Armandó. Bueno, ellos gestionaron que pueda venir y podamos disfrutarlo también acá en la ciudad. Eso va a ser el próximo sábado. Detrás del edificio nuevo de Luis Rubeo, de la escuela primaria, acá en Reconquista y Vitor, Reconquista y Pulina, esa cuadra, o la de al lado, estamos viendo porque parece que el parque es muy grande, hay que buscarle mucho lugar. Así que va a ser ese sector de la ciudad. Van a estar todos invitados. Me decían que a partir de las 14 horas, eso, de las 14 horas hasta que dure la tarde. Y después tenemos la celebración del Día del Niño con las Mellis, en el barrio San Sebastián. ¿Quieren venir y explicarlo ustedes mismas, Lourdes y Noé? Vamos a darle un aplauso también a nuestras compañeras. Hola. Bueno, el domingo 5 de agosto a las 14 horas, como ya hace 6 años venimos haciendo, vamos a tener varias mesas, algunas para jugar, para armar dulceritas, otras con plastimazas, otras con rompecabezas, para pintar caritas, otras para pintar, y después hacemos todos juntos una clase de cocina. Así que le damos en delantal a todos los chicos y vamos a cocinar tortafritas de colores. Después de eso, mientras están haciendo las tortafritas que hicimos, vamos a tener pitres. Pitres. Después están los juegos y después van a estar los sorteos. Y bueno, esperamos a los padres también, porque así los chicos también coinciden con los padres, que en realidad es una jornada recreativa, no hay pelotero ni nada de eso. Todos son juegos, recreativos, una onda jugaste conmigo. Así que bueno, los esperamos. Muy bien. Muchas gracias. Un aplauso para ellas también. Esto va a ser en la Plaza Pedroquit, y también en San Sebastián. A las nueve de la tarde. Desde las dos también hasta el atardecer. Quería invitar a los compañeros militantes que se vengan acá hasta el frente para que todos los conozcan, que todos sepan quiénes son, que venga Lucas, que algunos ya los conocen, Marita, que te veo, Elsa, Ángela, Irene, que estaba por acá, a Vulcan, el herrero de Dios, ya lo conocen, también. Yo les pediría un aplauso para todos ustedes, ¿no? Incluidas, Lourdes y Noé. Gracias, Gabriel. Bueno, yo quiero agradecer de todo corazón a todos ustedes que han venido, a todos, que han venido a las tres funciones seguidas de los sábados, que han colaborado increíblemente, se han divertido, se han rendido, los chicos se han portado increíbles. Lograr que los chicos estén sentados en una silla, olvidarse, papá, ¿eh? Hay que traerlos los sábados acá para que los chicos se vayan tranquilos. Lo que quieren es el sorteo, ¿no es cierto? ¿Eh? ¿Qué quieren los chicos, el sorteo? Una cosa. Una cosa más. Ustedes saben que tenemos una página en Facebook del Frente que se llama Frente por Trencia Humanista y Social. Por favor, entren ahí, le ponen me gusta, así se enteran de las actividades cuando las vayamos promocionando. Y necesitamos ayuda para que todo el mundo de Puerto San Martín y Llan nos entere de esta página. Así que ayudennos compartiendo las actividades o invitando a otros que les den me gusta, ¿viste? Que tengo que ayudar en eso. Muchas gracias. Y si no le gusta, den igualme. ¿Está convertido? Sí, muy bien. Gracias, Cami. Bueno, vamos allá por el dedo, pero yo tengo dos personajes que no quieren salir. ¿Está? Porque dije, mirá, necesitamos... No, no, ustedes, social, no, no. Nosotros no queremos que ellos estén. Luciano, Jorge, ¿por qué no vienen o ayudan a soltear? Vengan para acá. Porque dicen, no, no, dejá usted... No, no, vengan, vengan. Ustedes también trabajan con nosotros. Esto es un grupo humano que trabaja para todos. Para poder realizar lo que no se puede realizar en otro lado, bueno, nosotros intentamos hacerlo acá. No hay mejor cosa que agradecerle a la gente que milita con uno porque son ellos los que nos mantienen en vivo a nosotros y ellos con su sacrificio, dejando su familia, dejando su trabajo, permiten que ustedes disfruten de esto que hacemos con mucha fuerza. Así que yo le pido un fuerte aplauso para toda la gente de La Solidaria. Algunos de los juguetes fueron donados por el diputado Luis Rubeo y otros también fueron donados por comerciantes de Puerto, que también eso para nosotros es importante porque hay algunos comerciantes, poquito, mucho, una pelota, una muñeca, lo que sea, también a nosotros nos suma para que ustedes se lleven algo. Así que para los comerciantes que donaron y para el diputado Luis Rubeo también un agradecimiento especial. A ver, miren, sacude la bolsita. Bueno, muy bien. Luciano, vamos con uno solo, eh. No mire porque te doy contigo. A ver, un numerito. ¿Sí? Nena. A ver, la nena, le golpeen la mano. La nena, todas las nenas. No señoras, pero. Bueno. A ver, 0, 42, 0, 4, 2. Muy bien. 0, 42. Sí, va a ser. De nada, no se me halla. un aplauso para ella. ¿Por qué? No, bien. Bueno. A ver, los nenes. 54. Chau. Chau. Miren. Chau. Chau. Miren. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.